año el gobierno nacional los hemos acostumbrado, los hemos mal acostumbrado a los alcaldes, hermano alcalde, de cada año darles más y más recursos y en este caso ese presupuesto que debió ser aprobado en la asamblea legislativa plurinacional lamentablemente ha sido boicoteado por un acuerdo, por un pacto entre la levista, camachista y mesista en nuestra asamblea legislativa plurinacional que tienen el objetivo de boicotear la gestión económica, de paralizar, de que no se avance en esto que es importante porque el pueblo boliviano no quiere peleas, el pueblo boliviano quiere entrega de obras para el pueblo boliviano.